Ahora, vamos a entrevistar a una artista, actriz y quizás otras actividades más que les vamos a pedir que nos cuente. Es Valentina Cabrera y está con nosotros. Buenas tardes, Valentina. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, en principio agradecidas enormemente por esta oportunidad de poder participar en este programa tan importante para nosotros quienes de alguna manera militamos la causa palestina día a día. Bueno, Valentina, contanos un poco de tu vida antes de entrar de lleno en la cuestión palestina y demás. Según lo tengo entendido, no naciste acá. Contanos dónde naciste y cuándo estás por estas tierras. Bueno, nací en Venezuela, en el otro pedacito de la patria grande, la tierra entre otros grandes del Libertador, que el año pasado se cumplieron justamente 200 años del encuentro emblemático entre Bolívar y San Martín, en Ecuador. En Guayaquil. Bueno, nací, digamos, en esas tierras de nadie, en las zanjas, en las fronteras que son las villas, los barrios, donde la gente... ¿De qué lugar? ¿De qué lugar? Yo soy de Caracas, de una parroquia. Es que nadie puede huir de su destino y casualmente soy oriunda de una parroquia que se llama San Juan, que es un... las calles se llaman... es una avenida que se llama San Martín, específicamente en Artigas, una localidad que es de Artigas. Y mira dónde vine para... Bueno, sabemos que hiciste una obra y no te la estás dando todavía, que era Cuadernos Palestinos. Contanos de qué se trata y después, si la seguís representando, con qué proyecto teatral estás ahora. Sí, Cuadernos Palestinos es como nuestro caballito de batalla de Sur Testimonios, que está basada en un poemario de Isaías Cañizales Ángel, otro venezolano, bajo mi dramaturgia, y la dirección general de Humil Escalante, que es mi compañero. Y, bueno, la obra se estrenó hace cinco años en Tucumán, en el marco del Encuentro de Teatro Popular, el Puyay, en el Piletón, al Aire Libre, hicimos ese estreno. Es una obra que, antes de ser presentada, tuvimos bastante tiempo de investigación y aproximación a, digamos, a la cultura palestina, porque por allí, la pregunta que siempre nos han hecho, que hacen unos venezolanos hablando de Palestina desde la trinchera teatral y en Argentina, ¿no? Entonces, por allí, queriendo hacer algo desde la militancia, no queríamos ir en contra de algunas cosas muy puntuales que tienen que ver con lo simbólico del pueblo palestino. Porque, bueno, una de nuestras limitaciones es que no sabemos hablar árabe, y por allí, queriendo acceder a información, conseguíamos lo contrario, ¿no? Que es parte de la guerra mediática que ha hecho el Estado Genocida de Israel. Entonces, aquí, en esta instancia del trabajo, juega también un papel bien importante el acompañamiento de la embajada de Palestina en Argentina, que en ese momento estaba el embajador Husni, quien, digamos, nos hizo una... Primero nos abrió las puertas de la embajada como si fuese nuestra casa, y a partir de allí siempre hemos sentido eso, que la embajada es nuestra segunda casa. Y, bueno, nos hizo... Y fue un gran embajador. Sí, tremendo. Yo creo que era una persona muy cordial, amable, culta, y que defendía la causa palestina como pocos. Exactamente. Entonces, bueno, él abrazó el proyecto desde un principio y nos hizo un acompañamiento, sobre todo, con algunas observaciones muy puntuales de la estructura que nosotros teníamos pensada como trabajo, sin meterse en términos estéticos, sino ya cosas como más de la cultura palestina, del discurso, ¿no? Y algunas sugerencias en algunos audios que teníamos en ese momento en la obra. Así que, bueno, ahí arrancó, digamos, el alumbramiento de cuadernos palestinos, y desde ese instante, desde ese 18 de mayo, no hemos parado de hacer cuadernos palestinos hasta, como siempre decimos, a veces nos preguntan, bueno, ¿y a dónde van con cuadernos palestinos? Y siempre decimos que hasta donde nos lleve el viento y nos alcancen los pies, y cuando ya los pies no nos den más, pues irá el alma o el resto de nosotros para seguir con esta... ¿Por qué ciudades? ¿En qué ciudades la representaron? ¿En qué localidades? Sí. ¿Aparte de Tucumán y Capital? Aquí en Argentina hemos estado en Tucumán, en Santa Fe, en Provincia de Buenos Aires, bueno, desde Bahía Blanca, Mar del Plata, hemos estado en Morón, en Cava, en toda zona norte, hemos podido llevar el trabajo, hemos estado en Chile, en Venezuela, llevamos el trabajo a Venezuela, virtualmente viajó a Colombia, ha viajado virtualmente también, que bueno, ahora también es otro contexto en el cual ahora también de alguna manera tenemos que desenvolvernos, y la virtualidad ha permitido que cuadernos palestinos pues haya viajado a Colombia, a festivales en España, o actividades también de militancia, ¿no?, en Grimano. Y... Bueno... Y como... Ajá. Desde este programa vamos a tratar de que vengan a la plata. Buenísimo. Este... Este... A veces cuando hablaste a una observación, si te alejas del micrófono se escucha, se escucha pero tenue, así que trata de estar cerca, así te escuchamos bien todos, que tenés mucho para decir y tenemos ganas de escucharte. Este... Muy emocionante. Bueno, nada más, está bien, está bien. Este... Bueno, contanos, antes de cuadernos palestinos, ¿cuánto que estabas acá en Argentina? Nosotros, como familia, como grupo familiar, vamos a cumplir siete años, este... Ahorita en septiembre, el 3 de septiembre, llegamos un 3 de septiembre a suelo argentino. Bien. Este... Antes, en Venezuela, contanos algo de tu trayectoria artística, algo para que te conozcamos. Bueno, en Venezuela me desarrollé dentro de la formación, digamos, de un tipo de teatro profesional, entre comillas, de lo que llamamos teatro profesional, aunque comencé en un teatro comunitario que está en San Martín, en la zona donde yo estaba con una profesora maravillosa, mi gran maestra María Brito, que, digamos, ella sembró el germen de involucrarme, proyectarme y hacer un teatro con... de profundidad social, de alcance social, de irrupción, de contextualización, llevar al teatro donde... donde usualmente no llega y donde las personas no pueden acceder a los bienes culturales por razones económicas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, claro, acá una entrada de un teatro comercial vale 7, 8, 10 mil pesos, y los supuestamente off tampoco son accesibles para alguien que sea pobre o muy pobre. Para nadie. Y con mi compañero, desde el proyecto de Sur Testimonios, pues precisamente queríamos eso en Venezuela, llevar el teatro como un servicio público a las comunidades, ¿no? Y sobre todo también porque los discursos y el tipo de teatro que nosotros hacemos no es un teatro comercial, es un teatro comprometido, político, de hacer teatro foros, de hacer reflexionar, de molestar, sobre todo un teatro molesto, y obviamente no es un teatro que tenga accesibilidad fácilmente a circuitos comerciales. Bien, ahora contanos, ¿hay alguna función próxima o posible dentro de poco? Sí, la próxima la tenemos ahorita en junio, el 17 de junio, que vamos a estar en un espacio cultural que se llama Alas de Tigre, en Zona Norte, en Tigre, en el marco de un festival que se llama Norestada, Norestada es como un colectivo de espacios y grupos independientes de Zona Norte que anualmente hacemos un gran festival de teatro y Cuadernos Palestinos entra dentro del primer ciclo de monólogos de este festival de Norestada. Contanos acerca de Cuadernos Palestinos. ¿Cuánto dura y es unipersonal o son varios? No, es unipersonal, dura 38 minutos, es un trabajo sobre la resistencia palestina y digamos el enfoque está sobre la mujer palestina y digamos que su papel en este conflicto bélico del genocidio sistemático ante el estado genocidio de Israel. Un trabajo que hacemos con el corazón al aire, poniendo un granito de arena, una piedra y un olivo para visibilizar a nuestro querido pueblo palestino y a nuestros hermanos que cada día viven el asedio incesante por parte del sionismo internacional. Bueno Valentina, vamos a tratar desde acá ver si entre julio y agosto podemos traerla a La Plata. De este programa hay gente de La Plata y hay gente de otro lugar, pero hay varios que somos de La Plata. Así que esperamos concretar. Bueno, hoy te tengo que despedir porque tenemos, hoy empezamos 15 minutos más tarde por cuestiones ajenas a nosotros, que no voy a detallar, y tenemos otro invitado esperando porque se nos comprimió todo. Pero te vamos a volver a invitar a la brevedad y bueno, reiterando algunas cosas y interiorizándonos de otras. Este, bueno, un gusto haber charlado con vos y bueno, hasta la próxima y esperemos poder hacer algo juntos. Ay, muchísimas gracias, hasta la victoria siempre y hasta que todo sea como lo soñamos, viviremos y venceremos siempre compañeres. Bueno, un gusto. Hasta luego. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos.